No hemos sabido reaccionar al encontrarnos con un escenario o con un camino sobre el cual no había manual de instrucciones. Entonces, a partir de ese momento, se trató de que cada uno haga lo que pueda. Yo creo que deberíamos haber aprendido la necesidad de respetar la autonomía de las personas que tomen decisiones libremente. Porque todo esto se basa en la idea de que las personas debemos confiar en nuestros gobiernos para que ellos decidan por nosotros. Cuando están exactamente igual de extraviados que nosotros. Para mí, siempre, incluso aunque el saldo no haya sido mejor, siempre es conveniente decirle a la gente, mire, este es el riesgo que usted corre, pero córralo usted.